Zona Joven Está aquí para brindarte Un espacio diferente y alegrarte Zona Joven Por eso te invitamos Zona Joven A mantenerte actualizado Zona Joven Para el cine y para la calle Dale mente a Zona Joven Y ya iniciamos con el programa del día de hoy Como cada semana Zona Joven trayendo un contenido fresco Un contenido variado a tu televisor Hoy con José Vichara Y Jenny que no vino hoy Sino Ricky Hale Que ya está cubriendo No voy a confundirse No te confundas Nuestro querido Ricky Hale Que nos va a estar acompañando No solamente en Dale Mente Como es la costumbre Sino durante todo el programa del día de hoy Sin más Ricky Veamos el contenido del día de hoy Zona Joven Está aquí para brindarte Un espacio diferente y alegrarte Zona Joven Por eso te invitamos Zona Joven A mantenerte actualizado Zona Joven Para el cine y para la calle Dale mente a Zona Joven Llegó un segmento muy esperado Y este me trae una nostalgia Y yo a veces pienso A veces pienso A veces A veces A veces A veces Hay una canción muy buena Los aldeanos Los cubanos Se llama A veces Muy buena Pero a veces yo digo ¿Cuándo yo voy a madurar? Si cuando estoy a punto de madurar Vienen y me sacan una película De mi infancia Y vuelvo de nuevo a vivir esa niñez Y no quiero salir de ella Y esta película que vamos a recomendar Es una de esas películas Que marcó mucho mi adolescencia O infancia Porque vi la serie Pero radicalmente rajatabla Y ahora que va al cine Como me sorprendí mucho Y es los Power Rangers Yo recuerdo como me identificaba Con la mayoría de personajes Que Tommy Que Zack El chinito Willy Pero también la risa Con Alpha Que era el robot Y su humor Era genial Soldo Los relojes inteligentes Creo que los primeros relojes inteligentes Salieron de ahí Ahora uno quiere un Apple Watch O lo de Android Pero ahí empezaron esos relojes Donde usted podía hablar En pantalla Y también cuando se convertían En las patrullas Pero cuando se montaban En los roboses No sé cómo le llamaban eso A robos grandotes Pero wow ¿Cuántos recuerdos Me traen los Power Rangers? Sí, cuando iban a luchar Con los enemigos Cuando se ponían grandes También como Rita Que crecía Y entonces era todo un caos Tener que montarse En estos robos Y pelear entre todos Yo creo que es una tendencia Que se está dando mucho En el cine actualmente Que es tomar Esos clásicos De los 90 De los 80 Y hacer esos remakes Ahora en la actualidad Con actores Y actrices Que son de verdad Porque en aquel tiempo Quizá No es el caso De Power Rangers Porque Power Rangers Eran también humanos En su momento Pero también pasa Con muñequitos animados Que también están saliendo Ahora En versión humana Cuando salió ¿Cómo se llama Este que hizo John Cameron Que lo protagonizó Eso de Sardaña Y no recuerdo Conchale Que son azules Avatar Avatar Cuando salió Avatar Mi abuela me dijo Wow En mi tiempo Los pitufos Fueron más chiquitos No mamá Eso es Avatar Pero los Power Rangers Marcaron una etapa Muy bonita Me encantaban Las chicas Eran muy bonitas También Esa esencia Esta película Va a tener muy buena Aceptación Por lo mismo Que hablamos Es como tú Remover cosas De la infancia De uno De las De las sociedades O del grupo De sociedades Más grandes Que somos ahora Los jóvenes adultos Somos la mayoría Actualmente Entonces El ver Esos clásicos De los 90 De los 80 Traídos a la pantalla Nuevamente Nos llena Como de esa nostalgia Como tú mencionabas Y ya están haciendo grupos Los compañeros Para ir juntos A verlos Para recordar Para hacer memoria Lo bueno de este trailer Es que Según nos muestra La película Es bien moderna Porque también Uno se imagina Cuando tú ves Los muñecos Y tú los Power Rangers Ahora tú dices Eso es lo que me gustaba A mí Esas cosas Y un emocionado Con todo eso Sí Tan básico Tan feo Pero le dieron Unos efectos especiales Unos monstruos Transformaron a Sulton A Alpha Los mismos trajes De ellos Hay una escena Donde se juntan Varias generaciones De Power Rangers Cuando tú ves Los viejos Porque yo solo vi Los primeros Pero mis sobrinos No después hubo Una generación Pero mucho Power Rangers Y qué sé yo qué Y Extreme Y qué sé yo cuánto Y le pusieron Muchísimas versiones Entonces Entonces la película Se juntan Varios de esas generaciones Y pelean también ¿Tú te acuerdas De esos monstruos Los Power Rangers Que eran como Se mataban con un golpe Eran bien torpes Y eran muchos No recuerdo el nombre Que lo consideran Exacto Peleaban un trompón Y se morían Aquí ya sale muchísimo Pero también los otros Monstruos más peligrosos Bueno Vamos a ver el trailer Y es una película Que vamos a ver Junto en el cine Así mismo Nosotros somos Bandai Y veamos el trailer De la película Power Rangers None de nosotros No nos conocemos Nosotros Nosotros We're all Screw-ups Pero Somehow We were all in the same place At the same time When Billy found those coins Guys Check out how we glow I'm blue No I'm black What? I am No you're not No Do you feel weird? We're strong Insanely strong The answer to what is happening to you Is here You five Are the Power Rangers Did I just hear you say We're Power Rangers? Is this some kind of joke? We're talking to a wall I was kind of expecting a little more So where were you last night? Me and four kids found a spaceship Buried underground I'm pretty sure I'm a superhero Cool Pee in that cup Power Rangers were a legion of warriors You must become those warriors It's the hologram like a video game That's a strong ass hologram Not a video game You were born for this I will destroy everything She is pure evil How do you expect us to stop her? It's morphin' time Do it better than anybody you've ever seen Do it It's a lot of gold This is your destiny Let's go Go This is your time Do it better than anybody you've ever seen estar con ella, entonces esta canción es este videoclip, es muy bonito la locación, me decían fuera del aire que parece que se hubiese hecho en Santo Domingo, yo me imagino por el cantante que se hizo en Colombia pero está bien, me gusta me gusta porque Gilberto Daza es un cantante que está sonando bastante hoy en día en la música cristiana, sobre todo en América Latina, y la canción es pegajosa, es bonita, tiene muy buenos gráficos también. Sí, yo pienso que fue un trabajo muy profesional tiene muy buena ambientación, tiene muy buenos cortos, y la música en sí es pegajosa, la música es muy bonita la letra, también los arreglos son muy bonitos, y algo sencillo, o sea, no es una música que tú te vas a embobar, con muchos instrumentos con muchos arreglos de voces sino que se enfocaron en lo importante que es el mensaje que quieren transmitir. Así es, presten atención a Me Gusta Estar Contigo Gilberto Daza y Jorge Wagner, que disfruten y Jorge Wagner, que disfruten y Jorge Wagner, que disfruten cuando el dolor no tiene cura no hay quien pueda soportar y la tormenta se desata en alta mar cuando se cae en la locura se hace duro perdonar se abre el oscuro abismo de la soledad no queda más que unir mi frente al piso apoyar mis rodillas y a tu nombre clamar y ahí vienes tú con tu mirada tierna tus brazos extendidos que me abrazan con calor y ahí vienes tú me tomas de la mano me llenas de tus fuerzas para juntos caminar y es que me gusta estar contigo fiel amigo de verdad sin ti yo sé que estoy perdido nada nos separará y aunque con fuerza se levante el enemigo poniendo trampa para verme destruido yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está tú eres mi Dios eres Jesús eres mi Cristo mi Salvador mi protector mi hijo divino solo contigo mi vida tiene sentido no necesito más y ahí vienes tú con tu mirada tierna tus brazos extendidos que me abrazan con calor y ahí vienes tú me tomas de la mano me llenas de tus fuerzas para juntos caminar y es que me gusta estar contigo fiel amigo de verdad sin ti yo sé que estoy perdido nada nos separará y aunque con fuerza se levanta el enemigo poniendo trapas para verme destruido yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está tú eres mi Dios eres Jesús eres mi Cristo mi Salvador mi protector mi Hijo es divino solo contigo mi vida tiene sentido no necesito más y es que me gusta estar contigo fiel amigo fiel amigo fiel amigo de verdad sin ti yo sé que estoy perdido nada nos separará y aunque con fuerza y aunque con fuerza se levanta el enemigo poniendo trapas para verme destruido yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está tú eres mi Dios eres Jesús eres mi Cristo mi Salvador mi protector mi Hijo divino solo contigo mi vida tiene sentido no necesito más y ya estamos de vuelta con mucho más contenido aquí en tu espacio Zona Joven un saludo muy especial a todas esas personas que son fieles a la programación de Zona Joven cada semana a nuestra querida mami Lidia a nuestra querida Genesis la hija de Saulo a su hermanito a todos ellos un abrazo fuerte y un beso porque siempre están ahí ricas cada semana nos lo recuerdan te estoy viendo así que Nuestros tres televidentes son muy importantes para nosotros son valiosos tú tienes mano claro que no no bueno yo me veo también cuatro Bichar y su familia siete no yo no me veo mentira tú sí te ves por lo menos en internet señores entrando en el segmento en forma que lo teníamos un poquito abandonado y yo lo necesitaba este segmento y realmente sí nuestro amigo Ricky lo necesitaba yo voy a hacer una muestra una prueba de este segmento lo estamos trayendo a ver si tiene efecto hazme un club shop cerrado como dijo alguien una vez miren miren estos cachetes señores yo podía hacer un segmento patrocinando como hace Jenny con los aretes estos cachetes son productos de Inespre algo así señores miren estos cachetes verdad después de este segmento denme en dos semanas y no lo verán igual sobre todo señores en el segmento en forma traemos una entrevista un reportaje que se realizó en Vértigo Fitness específicamente con la disciplina de la calistenia si que tiene que ver con hacer ejercicio con tu propio peso es algo posible para todo el mundo sobre todo los que estamos bien pesaditos se nos hace mucho mejor y más productivo y como ahora en Semana Santa por lo menos el dominicano consume muchas comidas y postres altos en calorías como la bichuela con dulce y en otros países también que hay vacaciones en vacaciones se come más se mueve menos así que estos ejercicios quizás pueden ser muy buenos para usted practicarlo donde quiera que esté y que se ponga en forma como nuestro amigo como nuestro amigo señores esto es el segmento en forma no se muevan su televisor vamos a ver este reportaje de este Vértigo Fitness donde vamos a conocer más de qué trata esta disciplina de la calistenia no se muevan de ahí el primer chico Hola mi gente de Zona Joven, yo soy Andrés Valenzuela, entrenador de Vértigo Fitness y hoy les voy a enseñar lo que es la calistenia. Bueno, Vértigo Fitness es un gimnasio lo cual sale de lo común, es decir, no se va a lo tradicional, lo que es solamente levantamiento de peso y todo eso, sino que se va acondicionando lo que es un sinnúmero de disciplinas, ya como el pol, la calistenia, aritela y demás, que conforman una serie de disciplinas que trabajan en lo que es la tonificación del cuerpo. Bueno, Vértigo Fitness ya tiene alrededor de más de seis meses abiertos, abrimos las puertas el 13 de junio del 2016. Bueno, la calistenia es una disciplina que con los ejercicios con tu propio peso, se ha te da resistencia, tonificación y al mismo tiempo te da la fortaleza de poder con tu peso. Gracias por ver el video. Y bueno, nada, esto es lo que ha sido el entrenamiento de calistenia. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, hasta la próxima. Y nada, mi gente de Zona Joven, espero que les haya gustado la calistenia. Si quieres pertenecer a parte de Vertigo Fitness, lo puedes buscar en las redes como arrobavertigo.fit o en Facebook, Vertigo Fitness, o si no, llamar al 809-540-8348. Gracias. ¡Bienvenidos a Fashion List! En el día de hoy te traigo un contenido muy especial, acompañado de nuestra querida Teda Pedier, quien nos trae los tips sobre el cuidado de la piel para Semana Santa. ¡Acompáñanos! Hola, soy Teda de Pedier Makeup y hoy te traigo unos tips de belleza. En esta ocasión vas a encontrar unos trucos sencillísimos para una piel perfecta. Digamos, los mandamientos que toda mujer debe seguir para tener la piel que siempre deseo. Número 1. No use lociones limpiadoras o esfoliantes faciales con mucha cantidad de ácido, porque resecan demasiado la piel. Elige con atención los productos más adecuados para tu tipo de piel y siempre que puedas, opta por soluciones naturales. Número 2. Lava tu rostro con miel. La miel es un ingrediente natural, muy efectivo para la belleza de la piel. Así que en lugar de utilizar una loción limpiadora o agua y jabón especial para quitar la impureza, toma un frasco de miel y aplica un poco de ella en el rostro. ¡Haz la prueba! Número 3. Enjuaga tu rostro con agua fría para despertarte. La temperatura baja del agua no solo es la más indicada para despabilarnos, sino también para promover una mejor humectación en la piel y cerrar los poros. El agua caliente de lo contrario te vuelve más seca y escamosa. Número 4. Sécate con una toalla suave. Cuando termines de enjuagarte, no frotes tu rostro de manera fuerte y brusca contra la toalla. Recuerda que la piel de la cara es muy sensible, así que apenas acaríciala y luego deja que se seque naturalmente. Número 5. Utiliza aceites vegetales. Otros ingredientes naturales fantásticos para tener una piel perfecta son los aceites vegetales, como el aceite de almendra, el aceite de coco, el aceite de oliva. Estos productos hidratan, limpian y suavizan la piel de manera inofensiva, natural y por supuesto económica. Son de lo mejor. Y hasta aquí nuestros tips de hoy. Espero que lo hayas anotado y lo pongas en práctica. Pon en práctica estos tips y disfruta de tu Semana Santa. Hasta una próxima entrega. Bueno gente de Zona Joven, de inmediato entramos en el segmento del Talento Joven de la Semana, Ricky. Y hoy queremos presentarle un reportaje, una entrevista realizada directamente en Hope Microspace a su creador, a su dueño, al señor Roniel Guzmán. Yes, generalmente uno habla de esta generación cosas negativas, los jóvenes son unos vagos, los ninis, se habla mucho de los ninis que ni estudian ni trabajan, etc. Sin embargo, siempre, como el señor le dijo a Elías en el libro de los reyes, hay un remanente, en este caso decía que no ha doblado su rodilla, vale. Yo creo que hay un remanente en nuestra juventud valiosa, valerosa. Un remanente que no todo está perdido. Así que prestemos atención a este video y aprendamos mucho de lo que nos quieren enseñar. Hola gente de Zona Joven, mi nombre es Roniel Guzmán, soy fundador de Hope Makerspace, un espacio desarrollado para que jóvenes como ustedes puedan venir a crear proyectos, ideas y llevar a cabo cualquier de esos inventos que a ustedes les puedan llegar a la cabeza. Hope Makerspace inicia bajo una idea loca mía de tener un lugar donde cualquier persona pueda crear, pueda desarrollar, pueda llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. En ese entonces, yo tenía Robotech, la empresa que se encarga en el desarrollo de la robótica en la República Dominicana y nosotros fuimos durante ese tiempo adquiriendo herramientas y maquinaria para nosotros poder hacer proyectos. Y ahí fue que nació la idea de crear un lugar donde nosotros pudiéramos utilizar esas herramientas que ya habíamos adquirido y poderlas poner a la disponibilidad de cualquier persona. Así fue que nació Hope Makerspace, donde lo que queremos es que cualquier persona, cualquier joven, cualquier inventor dominicano tenga la posibilidad de hacerlo sin necesidad de tener que incurrir en grandes costos de compra de herramientas, compra de maquinaria. Básicamente, la idea surgió y después nos dimos cuenta que lo que habíamos creado era un gimnasio para el cerebro, donde ustedes pueden usar maquinarias, donde ustedes pueden inventar de manera libre, haciendo uso de los equipos que tenemos aquí con la ayuda del personal de Hope Makerspace. Hope Makerspace es un espacio diverso, es decir, ustedes pueden encontrar con qué trabajar, proyectos de madera, artesanía, ustedes pueden aprender aquí cómo trabajar con impresiones 3D, cómo trabajar con la parte de corte láser, el desarrollo de dispositivos electrónicos, es decir, nosotros aquí contamos con una amplia gama de herramientas para poder cubrir todas esas necesidades que puedan surgir en el desarrollo de una idea o de una innovación. Aparte de eso, nosotros ofrecemos capacitaciones, es decir, si usted quiere crear, si usted tiene ese deseo de desarrollar algo, lo puede hacer y nosotros lo vamos a capacitar, es decir, no importa que no tenga conocimiento de la herramienta, no importa que nunca antes haya usado una impresora 3D. nosotros les enseñamos para que luego de que usted aprenda pueda poner en práctica su conocimiento aquí mismo y desarrollar, no sé, quizá el próximo dispositivo que está esperando la República Dominicana para ayudarnos a mejorar el tránsito o aquel dispositivo que pueda ayudar a aquella persona con problemas cardíacos. Es decir, nosotros no sabemos lo que ustedes tienen la capacidad de crear y queremos que ustedes aprovechen ese espacio para poder hacerlo. A ti, joven emprendedor, te animo a que sigas tus sueños, a que esas cosas que te gustan, que te inquietan, que te quitan el sueño, las sigas. Ahí está el éxito, ahí está esa pasión que tú puedes encontrar en esas actividades, son las que pueden ayudarte a ti a identificar cuál debería ser tu emprendimiento, dónde, en qué área tú deberías de enfocarte. Hay algo que me gusta siempre comentar y es que las más grandes invenciones no están ni en Silicon Valley, ni en Estados Unidos, ni en Dubái, en ninguno de esos lugares. Las más grandes invenciones ahora mismo están en el cementerio porque hay jóvenes que se quedan con ellas, nunca la quieren desarrollar y nosotros no queremos que eso siga sucediendo. Entonces, te animo a que sigas tus sueños, a que busques esa cosa que te apasiona y trates de emprender en esa área. Y en este segmento actualizado, que a la gente le encanta, a mí personalmente, porque amo la tecnología, no pudimos perder la oportunidad de tener a Roniel Guzmán para que nos hable de primera mano sobre la tecnología que él trabaja. Por algo a su empresa le llaman el gimnasio del cerebro. Así que lo dice. Así me meto la de cerveza. Me encanta, es que yo necesito ejercitarme. Tú no necesitas. Señores, vamos a ver esta parte del reportaje donde Roniel nos explica cómo entra la tecnología en lo que él llama el gimnasio del cerebro en Homemakers Space. Bueno, ahora vamos a hablarle un poquito sobre dos temas que son bastante particulares y conocidos aquí en Homemakers Space. Uno de ellos es Arduino, esta pequeña plaquita que ven que tengo en mis manos. Esta placa nos permite a nosotros crear y desarrollar prototipos, ideas, proyectos. Es decir, este es el cerebro de cualquier dispositivo tecnológico que nosotros creamos. Básicamente nos permite conectarle sensores, nos permite conectarle motores, actuadores y todos esos aparatitos que uno normalmente ve en los robots para que este dispositivo pueda controlarlo, pueda hacer y a través de una programación desarrollar cualquier tipo de actividad que nosotros le programemos. El otro tema que tenemos para ustedes es el tema de las impresoras 3D. Todos estos modelos que ustedes ven aquí son modelos impresos. Nosotros primero los digitalizamos en la computadora, creamos nuestro modelo, creamos nuestro archivo y ese archivo lo enviamos a una impresora 3D. Más adelante van a estar viendo esas impresoras, cómo son físicamente, la estructura de ellas, pero estos son los resultados. Figuras totalmente tridimensionales, donde nos pueden servir para quizá una decoración, como en el caso del búho, pero podemos crear algo para nuestra casa, donde podamos posicionar, bueno, esto pudiera ser perfectamente un pequeño tarrito para árbol, para tener plantas, pero también se pueden hacer prototipos de productos que vayamos a desarrollar. Es decir, nosotros cuando creamos un aparato, normalmente imprimimos en 3D ese dispositivo, cómo se va a ver físicamente. Esto nos permite a nosotros tener una idea clara de cómo se va a desarrollar o cómo será ese producto cuando ya esté fabricado. Si ustedes tienen una idea que vayan a presentar a alguna otra persona y esa idea involucre un objeto físico, pero ese objeto físico ustedes no lo han creado anteriormente, lo ideal es que con impresión 3D ustedes impriman ese primer producto, ese primer prototipo y cuando se lo vayan a presentar a alguien, bueno, pues tienen una pieza física que la persona va a poder palpar, va a poder sentir tal cual sería el producto final. Si tú tienes alguna idea, proyecto o inquietud que quieras desarrollar o llevar a cabo, bueno, pues te invito a que participes de nuestros miércoles de Open House a partir de las 6 de la tarde. Por igual, tenemos talleres de impresión en 3D, de diseño, de corte láser, de trabajo en madera. Es decir, todas esas áreas que nosotros cubrimos aquí en Hub Makerspace, tenemos talleres para ustedes. Esto es lo que se mueve en Hub Makerspace. Esto ha sido un poco de lo que es Hub Makerspace. Espero que hayan aprendido junto a nosotros en el día de hoy. Te animo a que vengan, visiten el espacio, nos conozcan personalmente, pueden asistir en nuestros miércoles de Open House a partir de las 6 de la tarde y por igual, seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los detalles y todos los inventos que estamos creando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y entrando de inmediato en el segmento de Dale Mente, queremos tocar el tema muy conversado, muy hablado de lo que es el futuro, ¿verdad? El tan famoso, incierto futuro. Y queremos hablar básicamente de cómo afecta lo que tú haces hoy, ¿verdad? Lo que va a ser tu futuro. Principalmente las cosas en las que tú estás invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tu energía, invirtiendo tu dinero, cómo tú estás accionando hoy de acuerdo a dónde tú quieres estar mañana. Yo soy de las personas que creen que tú tienes que tener tu proyecto de vida. Tú tienes que saber hacia dónde tú quieres ir, cuáles son tus mentas, cuáles son tus sueños. Porque partiendo de ese punto, partiendo de ese enfoque, es que todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, a nivel familiar, a nivel personal, sentimental, laboral, académico, a todos los niveles, todo lo que tú vayas a hacer debe encaminarte hacia esa meta. Y esa es una pregunta básica, es una pregunta clave que tienes que hacerte cuando quieras tomar una decisión de peso en tu vida hoy. Es pensar, esto me acerca más a donde quiero llegar mañana, esto me ayuda a edificar donde quiero estar mañana, o me aleja más. Y yo creo que ese es un filtro tremendo que te va a decir, ok, hazlo o no lo hagas. Hay una palabra que Dios me ministró recientemente, que decía, yo tengo más futuro que pasado. A veces uno se concentra tanto en el pasado que no piensa en el futuro. Y también hay gente que dice, no, yo vivo mi día a día. Yo vivo mi día a día, a mí no me importa el mañana, yo no estoy pendiente de eso, lo seguro es el presente. Y por un lado, tiene su razón, lo seguro es el presente, el día de hoy. Sin embargo, hoy uno construye el futuro. Lo que tú comes hoy te afecta mañana. Lo que tú vives hoy es lo que tú construiste hace un tiempo atrás, el atrás o el hace, cualquiera de los dos que está de más. Entonces, hay un video que trajimos, que preparamos para el programa, que habla de eso, de construir futuros. Y una de las cosas que más me llama la atención es el tema, dos cosas. Pero la primera es las distracciones. Cuando tú tienes una meta y empiezan a distraerte. Yo recuerdo un momento que me ponía a estudiar y todo se ponía interesante. ¡Ay, un mosquito, mira! Un mosquito. ¡Wow! Esa pared hay que pintarla. La pared de todos los días. Sí, la pared de todos los días. Pero ese día, oh, esa pared necesita un cambio. Y todo se te pone interesante para distraerte de tus estudios. Y luego venía el examen o algo y te iba mal. Entonces, la vida es así en todo. Cada vez que uno está construyendo su futuro, sea en los estudios, en la familia, en el trabajo, en lo espiritual, siempre habrá factores distrayentes. Sea entretenimiento, ahora las redes sociales. Yo mismo digo, wow, tanto tiempo que yo dedicaba a la lectura y he minguado, y con pena lo digo, mi tiempo devocional, mi tiempo de lectura, de crecimiento personal, porque empiezo a leer y, ah, un WhatsApp, hay una notificación en Facebook, ay, déjame escribir este chiste. Y de repente, lo que era dos minutos para dedicarse a las redes, se convierten en 40, 50 minutos. Y si tú no dominas eso, pues tu futuro te afecta, porque al final, el tiempo que uno invierte en las redes, en la mayoría de los casos, es óseo, es un tiempo perdido, te saca poco tiempo. La segunda parte que te ayuda a construir futuro, que vi en este video, dije evitar las distracciones. Y segundo, la constancia. La constancia. Dice una frase que tanto le cae una gota de agua a una piedra, que le hace un hoyo, que le rompe. Y eso es muy importante, la constancia. Cuando tú eres constante, te dice una frase, tú te coges con eso. Tú dices, no, me cogí con eso. A mí, yo anhelo tener constancia en el inglés, por ejemplo, que empezaba, o los ejercicios. Pero debo de hacerlo, porque si mi futuro es viajar o es seguir creciendo, si no soy constante en esto, en mi presente, pues tengo problemas en el futuro. Eso es así. Tú dices una palabra clave, yo creo que es una palabra clave el tema de la constancia. Yo creo mucho en la disciplina, más que en la motivación. Yo creo que hay días en que la motivación te va a fallar. O sea, la motivación es el día que va a estar en el piso. Ahora, la disciplina no. Con la disciplina, tú puedes lograr hacer las cosas necesarias para mantener el hábito. O sea, si tú eres de las personas que esperan estar motivado para hacer algo, te tengo una noticia en el último momento, va a llegar momentos en que no vas a hacer nada. Simplemente porque no vas a tener la motivación. Cabe destacar, ¿verdad? Que la motivación es propia. Tú puedes tener una influencia, pero al final del día, quien te motiva, eres tú mismo a hacer algo. Y yo creo que la disciplina es fundamental en la constancia. La disciplina es fundamental para tú lograr. Y van a ver en el video, en un breve momento, van a ver cómo la constancia hace que quizás algo se informa. Lo que es una piedra, lo que es un bloc, puesto, trabajado, con disciplina, dándole forma, se convierte en una bella casa. Así es. Dice un gran emprendedor llamado Luis Poma. Él dice, toma una hoja de papel y simplemente será una hoja de papel. O envuélvala y será un bollo de papel. Ahora, dale la forma de un avión y tírala a volar y va a volar. O sea, la forma, el trabajo que tú inviertas en algo que quizás hoy no tiene forma, que quizás hoy sea tan sencillo como una hoja, mañana va a volar. Así es. Es un llamado a tú soñar. Es un llamado a tú creer en lo imposible. A tú creer principalmente también en Dios y en que Dios está en control. Y yo creo también que si tú eres la persona que considera que hay muchas cosas imposibles, tú debes apartarte del camino de lo que están haciendo las cosas imposibles que sean posibles. Hay una... Es decir, si tú no vas a ayudar, como que quítate del miedo, ¿verdad que sí? Claro. Una frase una vez en las redes que decía imposible y alguien con una tijera le cortaba el link y quedaba posible. De filipenses habla que todo lo puedo en Cristo con los fortaleces. A veces la cosa es imposible, es imposible hasta que alguien lo logra. Todo un día fue imposible. Se creara un avión era imposible. Crear la tecnología fue imposible. ¿Lo qué? ¿El bombillo? El bombillo fue imposible en su momento, pero alguien lo logró. Y eso es muy importante en este caso del futuro, es la visión. La visión es el arte de ver lo que no se ve a simple vista. La visión es creer algo que uno tiene en el corazón y hacer lo que alguien no ha hecho. Si tú haces... Bueno, también hay cosas en tu futuro que alguien lo hizo. Pero si Dios o la vida o lo que sea que tú creas puso en tu corazón un sueño y no se ha hecho, pues es magnífico. Y a veces la inconformidad es el primer paso para empezar a crear. Estar inconforme, estar incómodo, estar aburrido. Me decía alguien en esta tarde, yo estoy aburrida, no tengo trabajo. Y esto, quizás tienen una oportunidad ahora de crear algo, de innovar, de salirte de la zona de confort. Y creo que es una manera de hacer el futuro. Y nunca ver los fracasos como elementos que te desmotiven o elementos que te hagan perder la visión, que te hagan perder el sueño. Todo lo contrario. Thomas Edison es un ejemplo sumamente real de que fracaso tras fracaso tú estás disminuyendo las posibilidades de que las cosas salgan mal y acercándote cada vez más a cómo se hacen las cosas bien. ¿Cuántas veces no Thomas Edison trató de crear un bombillo y no funcionó hasta que llegó a lograrlo? O sea, el fracaso es parte fundamental de la construcción. El fracaso es parte fundamental de lo que tú vas a ir aprendiendo y vas a ir construyendo en tu futuro. Atención a este video creado por Nacidos para Crear, dirigido por Satya Lorenzo. Cuenta la historia rápidamente de la fundación El Hogar de Niños Villa Bendición, de la pastora Lucy Cosme. Y el actor imita una imitación económica de Charles Chaplin. Cuando ustedes lo vean, sabrán de quién se trata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!